¡Ahora muchacho! Oye cariño, que pena penita Que pena tengo yo por ti Ese cariño me mata Oye mujer traidora No me vayas a engañar Que yo me voy a morir así Esa buena no ¡Ahora muchacho! Rompe esa guitarra Y estos son Los Quintos De Zurgillo muchachos ¡Ajá! ¡Ahora muchacho! 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 ¡Ahora muchacho!